¿Recuerdas aquellos videos virales en los cuales los salvadoreños desmentían la propaganda anti-Bukele y explicaban el por qué estaban con su líder? Quizás por la distancia cultural, jamás tuvimos la oportunidad de escuchar a un ruso explicando a los testarudos de la BBC o la CNN el por qué su país está con Vladimir Putin. Hoy esos misterios serán revelados por Konstantin Kysin, un satírico y comentarista ruso-británico quien en su programa Triggernometry, se ha despachado, explicando el por qué que su país considera a Vladimir Putin un salvador, algo que dista claramente con la fama de opresor que fue sembrada por Washington. ¿De qué habló Kysin? Los detalles a continuación. Prensa alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. A los medios occidentales les salió el tiro por la culata. El influencer, autor y comentarista político Konstantin Kysin, nacido en Rusia, actualmente ciudadano británico, les dio unos cuantos dolores de cabeza a los gurús mediáticos de Occidente. A Putin lo aman en Rusia. El periodista John Anderson, preguntando sobre la psicología del pueblo ruso y las razones por las cuales éste sostiene en el poder a Vladimir Putin, en contra de lo que cabría esperar, el antidemocrático Putin goza en realidad de mucha popularidad, comentó Anderson. Y aquí comenzó todo. Kysin inició su respuesta haciendo un breve balance de los locos y caóticos años 90 en la Rusia en plena transición al capitalismo. Mientras Occidente vendió un presunto mar de abundancia y prosperidad para el pueblo ruso al dejar atrás al sistema comunista, la realidad es que el neoliberalismo hundió a Rusia. Kysin pidió responder con una pregunta. ¿En qué piensa cuando dijo la palabra democracia? Preguntó el tambier cómico y humorista a su entrevistador. Evidentemente, Anderson respondió que es un sistema de gobierno con ciertas capacidades positivas políticas y económicas. Y Kysin contrarresponde que en Rusia nunca ha existido tal sistema hasta Putin. Nunca hemos tenido democracia. Rusia nunca ha tenido democracia. Una transición democrática nunca, nunca, afirmó Kysin, haciendo hincapié que solo ese proceso institucional se vino a desarrollar a partir del ascenso de Putin a la máxima magistratura del país en el año 2000. Afirmó que la tan cacareada transición al capitalismo, vendida por Occidente como la solución a los problemas políticos y económicos rusos, resultó un fracaso y solamente trajo a la población del país euroasiático pobreza, desigualdad, exclusión y toda clase de problemas sociales. Ese periodo es probablemente uno de los más traumáticos de la historia de cualquier país, agregó Kysin. Agregó que independientemente del sinnúmero de problemas que ocurrían en el antiguo régimen soviético, la gente podía desarrollar una vida normal. Pero la instalación del capitalismo occidental en Rusia fue una verdadera catástrofe. Ahora también Kysin argumentó que el desbarajuste que sufrió su país en la década del 90 generó un fenómeno pernicioso adicional, la delincuencia organizada. Estructuras mafiosas tomaron el control de las decisiones políticas a todos los niveles. Esto evidentemente empeoró la situación y profundizó el malestar social. Pues bien, Vladimir Putin acabó con eso. Ayer, en la era soviética, eras un profesor universitario con un trabajo respetable. Al día siguiente, en medio de la calle, estabas vendiendo todas tus cosas para no morirte de hambre, afirmó Kysin, ejemplificando las bondades del capitalismo neoliberal que Occidente impuso a la naciente Rusia del liberalismo. La sociedad se derrumba a tu alrededor y todo por lo que habías trabajado, todo sin ser tu culpa, se acabó, describió tétricamente el panorama de la Rusia post-soviética. Siendo así, todas las consecuencias lógicas de esa crisis postraron a Rusia. Pero aquí llegó lo bueno. Vladimir Putin es ampliamente visto en Rusia como la persona que puso fin a ese caos, explicó Kysin. Ciertamente es algo que a los políticos y medios occidentales no les agrada escuchar, principalmente porque en el fondo Occidente es el principal culpable de los tormentosos años 90 en Rusia. De igual manera, Putin puso freno a las intenciones de Occidente de socavar la unidad político-administrativa de la Federación, cuando por medio de la promoción del separatismo checheno, las potencias liberales quisieron fragmentar el gigantesco país. Kysin no se guardó nada. Putin estabiliza el país económicamente, sobre todo en la cuestión de los precios. «Altos precios del petróleo propicia que pueda compartir la riqueza con la gente», argulló el comediante y escritor. Es decir, al contrario de lo que pretendían sus entrevistadores, Kysin terminó aguándoles la fiesta, respaldando a Putin. Obviamente se entiende esta imagen. El analista internacional argentino Claudio Katz afirma que todas las conspiraciones diabólicas son atribuidas a Putin, ya que los medios suelen retratarlo como la encarnación del mal y como un déspota totalitario. Gustavo de Palma, sociólogo e investigador de la historia de Rusia, va más allá. Afirma que los medios occidentales han creado una imagen de Putin no solo autoritaria, sino expansiva. Es decir, Vladimir Putin y sus allegados maquiavélicamente están desplegando un plan expansionista para destruir la sociedad occidental. Mientras tanto, Kysin argulle que quizás el logro más destacado de Vladimir Putin fue haber estabilizado la situación política del país, reconquistando la esperanza del pueblo ruso, mediante la visión de un país estable, fuerte y pujante, con desarrollo económico. Putin logró la estabilidad del país, frenó el crimen y la corrupción, dijo. Valga acotar que muchas de estas lacras sociales de la Rusia neoliberal no existían durante la era soviética, con todos los defectos que pudiera haber tenido aquel sistema. Una novedad para los rusos que conocían las bondades del neoliberalismo. De igual forma, existe otro elemento capital de la propaganda occidental contra Rusia, la presunta incapacidad de los rusos para la democracia. Según esta narrativa, interesada congénitamente, los ciudadanos rusos, por su historia, son incapaces de reconocer el sistema democrático como un sistema propio, viable, en las condiciones de ese país. Evidentemente, por contraste, los medios occidentales colocan la presunta felicidad infinita de los ciudadanos de estos países por gozar de tal sistema. En cuanto a esto, Kissing dice lo siguiente. Putin logró instalar un sistema democrático sin precedentes en la historia del país. Además, logró controlar el capitalismo. Putin controló ese capitalismo desenfrenado, capitalismo explotador que vimos en los 90 en Rusia, se ha acabado, remató el comediante. Es decir, hemos llegado al punto cardinal de estas palabras. Putin puso fin al capitalismo explotador que Occidente promovía en Rusia. De esta manera, luego de un tortuoso proceso de transición del modelo soviético hacia el capitalismo mafioso de los años 90, Putin ha logrado escalar a la máxima posición de popularidad en su país debido a su accionar desde que asumió la máxima magistratura del país. El borrachín de Boris Zeltsin, suerte de hada madrina de Occidente en Rusia, convirtió a la nación euroasiática en un estado postrado, débil a merced de los intereses económicos de Estados Unidos y sus aliados. Evidentemente, esta situación tuvo su correlato en el aspecto geopolítico, postración, debilidad y pérdida de jerarquía global para Moscú. Pero esos tiempos se acabaron. Ahora, en Rusia, las cosas son distintas. Existe un régimen capaz, efectivo y económicamente estable. Las lacras sociales han sido controladas y la mejora del nivel de vida de la población es sin dudas real. Además, la economía rusa es un ejemplo observado a nivel global, tanto así que reta a la hegemonía occidental. De esta forma, un intelectual, comediante e influencer, por cierto, que no es simpatizante personal de Putin, lo ha dicho. Putin es muy popular en su país, sepan las razones. Mientras tanto, en Occidente no lo pueden creer y jamás lo podrán entender. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande